Hola, mi nombre es Nicolás Gringo, soy seminalista de la diócesis de Concordia, de la parroquia María Auxiliadora de Zacarín. Yo me llamo Dayán Basisú, soy de la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús de San Salvador, también de la diócesis de Concordia, y queremos compartir con ustedes la gran alegría que hemos recibido en estos días. Nuestro hijo, Monseñor Luis, ha decidido ordenarnos diácono a Nicolás y a mí. Por eso, por este medio, queremos invitarlos a todos a rezar por nosotros, y también a quienes quieran a participar de la celebración eucarística en la que Monseñor Luis nos va a dar la ordenación. En mi caso, mi ordenación diácono va a ser en Chajarí, en la parroquia María Auxiliadora, el 27 de mayo a las 20 horas. Y el 29 de mayo, a las 10 de la mañana, en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús de San Salvador, será la celebración en la que voy a ser ordenado diácono. Así que los invitamos, les pedimos que recen por nosotros, y sepan que también nosotros estamos besando y preparando el corazón para este momento de gracia, para toda nuestra Iglesia, Dios te sale.